Lo que hemos planteado es un paquete de leyes que presentaron Felipe Solá y Gilberto Alegre en el Parlamento y que tienen por objetivo central reducir a cero retenciones al trigo, reducir retenciones a la avena, reducir retenciones al arroz en las economías regionales, suspender de alguna manera la aplicación del sistema de ROE para tratar de que se haga menos burocrático todo el funcionamiento de lo que son los mecanismos de exportación y que de esa manera se generen incentivos que generen mayores niveles de producción. Nosotros creemos que de esa manera se puede generar un mayor flujo de producción y un mayor flujo de dólares en un sector muy competitivo y de rápida respuesta como es el sector agropecuario. Y en paralelo acompañando a la PIB industrial también con el mismo objetivo, con el objetivo de bajar el nivel de presión impositiva porque la gente siente asfixia tributaria. Hoy el comerciante, el trabajador, el productor sienten un nivel de asfixia tributaria muy importante. El Frente Renovador viene cumpliendo con lo que dijo, que es haciendo propuestas. Y esta es una propuesta para el sector agropecuario derivada de un encuentro previo que habíamos tenido y hoy nuevamente estamos con ellos y trabajamos en conjunto con un proyecto de ley que repare en alguna medida problemas muy serios que ha tenido el sector, por ejemplo los trigueros. Esta iniciativa es bienvenida. Yo hago votos para que esto también sea imitado por el Frente Amplio Progresista, por el radicalismo, el socialismo, las distintas fuerzas, porque necesitamos que esas fuerzas políticas, pasado el proceso electoral, digamos, empecemos a trabajar con firmeza en las cuestiones que hay que resolver. En lo que a nosotros se refiere, hemos visto muy bien esta iniciativa, porque ponen agenda cuestiones que están pendientes y que creo que es una de las responsabilidades que tienen las fuerzas políticas, aunque no tengan la totalidad de los votos en el Congreso y esto no salga con facilidad, pero son las cuestiones que hay que poner en discusión. Para nosotros es muy importante que tengamos la posibilidad de tener a todos los sectores productivos con capacidad de exportación, pero sobre todas las cosas con capacidad de generación económica, para cuidar el empleo de la gente, para cuidar la oferta de bienes y sobre todo porque un aumento en la oferta de bienes lo que nos va a permitir es una caída en los precios, que es muy importante. Para que se entienda, si usted le elimina las retenciones al trigo y entonces se decide sembrar más trigo, no solamente va a tener más exportación de trigo, sino que va a tener un precio más barato de la harina y del pan. Y eso influye no solamente en los dólares que le entran a la Argentina, sino que influye en el día a día de la gente.